Ay mi amor, era como si viera al dios Fidel, era como si hubiera visto otra vez a Fidel Mira si me erizo, me erizo, me erizo De verdad yo me he quedado impresionado, esta vieja se ha arizado por ver en persona de Acanel Mira si me erizo Que la tienen a pagón constantemente, quitándole la corriente y le da tres libras rojas al mes Si yo fuera esa vieja me erizará, cuando veo que no hay jamás Y que el salario es una mierda que no alcanza Que la libre carne puerco está en la nube, y que el dólar sube y sube Y a los dirigentes les crece la panza Y se erizo con Diacanel que es un idiota Pa' mi esa vieja está loca y en mazorra, ella tiene que atenderse La verdad que yo ahora si no entiendo nada Cada día hay menos jamas que coño hacen Erizándose esta gente que pa' ir Me erizo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.